y bien ya estamos de vuelta aquí en agenda semanal preste mucha atención usted que está en su casa y nos ve cada fin de semana y sabe perfectamente que aquí apoyamos mucho el trabajo dentro de la casa sacarle la vuelta al tiempo que parece perdido y está dentro ustedes de su hogar y nos dice que hago como aprovecha este tiempo me encuentro ahora con Fernando Velasco el de gerente de expo manualidades con quien vamos a conversar de algo bastante interesante Fernando bienvenido gracias Giancarlo muy buenas muy buenas tardes sabemos perfectamente que las manualidades algún algún tiempo hasta hace un tiempo se tomaba como digamos una actividad más dentro de la casa o como de repente la abuelita solamente trabajaba el crochet y cosas así pero para la casa nada ahora se ha convertido en una actividad productiva y muy rentable cuéntanos un poco de ello una actividad productiva y muy rentable efectivamente las manualidades hoy en día se han constituido una gran oportunidad laboral para miles de mujeres en todo el Perú lo vemos en diferentes sectores Giancarlo el día de ayer cuando llegué a Chiclayo bajando del aeropuerto una niña tenía una bolsa de chocotejas eso es una manualidad te das cuenta es un trabajo que se puede elaborar manualmente yo te seguro que lo hace con su mamita en la casa no y esta niñita vendía sus chocotejas en un sol y tenía 20 en esa bolsita esa niña utiliza la manualidad para sobrevivir pero también tenemos casos de gente que está exportando hoy en día manualidades que dice prompex actualmente la oferta exportable que tiene el Perú en el sector de artesanías y manualidades son manualidades las manualidades están entrando con mucha fuerza mercado nacional y e internacional donde forma parte importante ya de nuestra vida un recuerdo para un matrimonio un recuerdo para un 15 años la decoración de la fiesta infantil cuando viene la navidad Giancarlo toda la decoración que se utiliza en la casa o cuando viene la navidad nos vamos a estos centros comerciales enormes que hay a estas tiendas retail y todo lo encuentras tu manualidad desde el papá nuevamente el hombre de nieve el saber que ese producto ha sido hecho a mano que ha sido elaborado digamos con mucho esmero le da un valor agregado porque las personas saben perfectamente cuando es en serie que no está nada mal porque es una industria mayor escala pero cuando tiene ese toque este hogareño ese toque más artesanal también entonces como que le da ese plus son piezas únicas elaboradas a mano una por una las manualidades el principal capital Giancarlo para las manualidades no tengo no es tener una tienda en el centro de chiclayo ni tampoco tener mucho dinero aquí el principal capital es la creatividad y las ganas de querer hacerlo las ganas de querer salir adelante y justo la mujer chiclayana es una mujer muy fuerte es una mujer que quiere quiere luchar es una mujer luchadora una mujer quiere salir adelante sacar adelante a su familia mejorar su calidad de vida es muy activa por supuesto siempre está Giancarlo buscando qué hacer qué cosa llevar a casa qué dinero qué dinero puede ingresar al hogar y eso es algo eso es una fortaleza mira muy importante para para el perfil de personas que estamos buscando nosotros que puedan asistir a esta feria esta es una feria Giancarlo que se llama expo manualidades internacional mucha gente le dice la feria de las emprendedoras la feria laboral para las mujeres efectivamente porque normalmente cuando uno va a una feria uno ya compro un producto terminado pero nunca te dicen de ahí hacia atrás que es hacia atrás el nojo cuál es el proceso de producción cómo se hace cómo se elabora quién vendió los materiales aquí en la expo manualidad nosotros no vamos a enseñar no vamos a vender productos terminados lo que vamos a hacer es enseñar más de cuatro mil quinientas piezas que se constituyen hoy en día en una gran oportunidad laboral para mucha gente personas que ya se están dedicando ellos quieren ampliar un poco su oferta no puesto a veces nosotros nos especializamos o nos encasillamos también en un solo producto y aquí la oportunidad que usted tiene caramba para poder ampliar esa gama no Giancarlo te comento están llegando expositoras de lima están llegando expositoras internacionales empresas proveedoras pero lo que le quería comentarte lo siguiente tengo expositoras que son doctoras contadoras economistas que toda su vida profesoras que toda su vida siempre han trabajado para alguien desde que comenzaron a hacer manualidades se dieron cuenta de que comenzaban a ganar mucho más dinero que trabajando para otra persona así que renunciaron a su trabajo y hoy son expositoras de la feria ganan ganan muy además también no respete a uno dirán hoy el renuncio de una vez hay muchas veces que muchas veces hemos presentado acá a estudiantes también por ejemplo o algunos profesionales que llevan a la par estas actividades se hacen un tiempo de repente empiezan a dosificar en la mañana trabajan en empleadas en alguna en alguna empresa y luego en las tardes empiezan a dedicarse a su propia empresa conversamos hace un momento no son ocho horas de descanso son ocho horas de trabajo y son ocho horas de ocio pero esas ocho horas de ocio no es de estar de ociosos o de ociosas en la casa hay que saber llevar bien el ocio y la manualidad es una forma muy productiva de llevar el ocio bien llevado y es un es un ocio que nos va a transformar que nos va a traer ingresos y que caramba con mucho esfuerzo y mucha dedicación puede ser generarse esto es una gran empresa mira yo tengo una hermana que está en la época de la universidad y ella se paga sus estudios de la universidad porque le encanta la manualidad la billutería ella va con sus collares con sus pulseras y su principal mercado son sus amigas del salón de clase así que no te imaginas les hace pedidos a colores a medida con diseños exclusivos para ella con algunos arreglitos y mira tú como ella se paga la universidad vendiendo esta manualidad que está bastante de moda ahora la billutería dentro de su círculo cuál es su círculo su gente además también ya hemos conversado también alguno con unos especialistas acá el hecho de ser manualidades en casa permite varios varios otros factores a favor no integrar a la familia puesto de repente tener cerca al hijo a la hija no estar ahí juntos compartiendo al esposo también involucrarlo de otra manera así se convierte en líder de esa empresa dentro de la casa y hablamos de temas médicos también con un poco de desestresarse el estar ahí conversando estar relajándose un poco y produciendo eso es lo que pasa con las manualidades en la casa se vuelve un negocio familiar mira y ancarlo en trujillo nosotros llevamos seis años haciendo esta feria y yo siempre cuento de este caso que es emblemático el primer año llegó una señora que se llama dolores a nuestro evento mira llegó caminando porque no tenía para su pasaje ya la señora dolores tenía una gran fortaleza ella era una excelente repostera tenía un gusto para preparar sus pasteles muy buenos y en la feria ya se capacitó tomó contacto con empresas proveedoras actualizó sus técnicas porque ella ya hacía repostería pero sabes cuál era su debilidad se moría de vergüenza de venderla que va a decir mi vecina que va a decir mi comadre que estoy en el fajor que dirá la gente no pero sabes que ella tenía un complemento que era su esposo el señor jorge el señor jorge que en los años 80 una persona de 65 años y ahorita de estar volando los 70 hacía taxi así que él vio la fortaleza que había en su casa con su esposa y la fortaleza que él tenía como como vendedor como comercial así que un día se fue a la avenida españa donde está el mercado este central el mercado mayorista y compró unos envases de plástico llegó a la casa y le dijo buen amor me vas a envasar turrones alfajores empanaditas chocotejas que yo mientras hago mi taxi voy a parar en los bodegas minimarket bazares pastelerías a ofrecer grama villancarlo una cosa increíble como empieza el negocio en casa y a veces uno no se da cuenta no hoy en día son los nuevos millonarios del perú y yo quiero invitar a todas las personas a que busquen esta marca que es una marca dolly que está posicionada en todo el perú quién es dolly es esta soñar a dolores que llegó caminando a la casa pero en la feria y ahora llega en su camioneta 4x4 junto con su esposo mire este caso que es un poco el anhelo de todos no surgir y salir adelante fernando cuando se realiza esta feria invita a toda la gente por favor que pueda participar y además que más adelante tendremos también a dos de las expositoras en nuestro programa para que nos puedan mostrar algunas de las actividades que van a realizar bueno en carlos yo te agradezco mucho por la entrevista a ti a la producción yo quiero hacer una invitación muy especial a usted señora mamá de casa que está ahorita ya almorzando en su hogar se ha puesto a pensar en hacer su propio negocio en ser su propia jefa en tener su propia empresa se presenta en chiclayo una gran oportunidad la feria laboral expo manualidades internacional donde usted va a poder tener la posibilidad de poder capacitarse actualizar sus técnicas formar su propio negocio la esperamos desde desde este lunes 25 al domingo 31 en la casa comunal de la juventud el horario de atención es de 10 de la mañana a 10 de la noche señora si se puede hacer empresa en el perú estoy completamente convencido de eso forme su propio destino con sus manos y su creatividad perfecto aquí también apoyamos eso ya saben la invitación está hecha hacemos una pausa comercial no se muevan que más adelante tendremos justamente las expositoras de este tema veamos